bien queridos pirrinautas, bueno estamos acá por cambiar piñón, corona y cadena y me salió, me salió mamá cortaste toda la luz, tocaste algo con el saludo vamos a sacar el cubre piñón, estos tornillitos que están acá perdón, este no, este tornillo de acá y este tornillo que se ve acá abajo por ahí, es un número 8 luego vamos a cambiar la corona que lleva, bueno, la tuerca del eje, el tornillo del eje, el bulón del eje es un número 17 así que bueno, vamos a empezar desarmando esta parte bien bien, vamos a empezar desarmando esta parte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video